¿Cómo está? Bien, bien. Buen día. Muchas gracias. Todo bien. Minossi, ¿es cierto ese número? ¿El 55% de los negocios no han podido pagar los impuestos este mes? Bueno, ese índice que refleja el relevamiento es un índice que, la verdad, está muy de la mano con la caída de las ventas, con la falta de actividad comercial. Está de la mano con la devaluación de la moneda, con la inflación y esta pérdida, esa brecha que se está generando a partir de esta situación crítica de la economía donde se ataca a la oferta y a la demanda simultáneamente, obviamente que va a provocar el fin de las capacidades productivas y ese hecho también tiene que ver con una falta de planificación, porque el comercio cerró, todos cerramos nuestras puertas, pero la FIP sigue cobrando, los servicios siguen cobrando, entonces el cierre no es para todos igual. Es una simetría que se ha creado a donde si yo no genero dinero no puedo pagar impuestos. Es muy sencillo. Entonces, si no hay una planificación, obviamente esto va a apelar a la informalidad, al fin de las capacidades productivas. Y bueno, el comercio es una actividad netamente matemática, necesita de estas ecuaciones, de estos balances, necesita de estas mediciones para saber realmente cuál va a ser el futuro, cómo vamos a hacer para invertir, cómo vamos a desarrollar la actividad económica. Hoy, al no haber una planificación y al no tener ningún tipo de ayuda, ni tampoco hay financiamiento, pero obviamente se está tratando del final de las capacidades productivas y el comercio va en un camino franco a la extinción. Y la verdad que no es bueno lo que está pasando hoy en la situación económica comercial de la provincia. Darío, a su entender, ¿cuál podría ser, digamos, una solución eterna, pero por lo menos salvar un par de meses a ver si tenemos la posibilidad de que esta pandemia pase? Sabemos que es una situación complicada. ¿Dentro de las posibilidades, o de los que ustedes podrían estar solicitando, es justamente bajar los impuestos, hacerlo, no sé cómo es el pago del impuesto, es mensual, es bimestral, semestral, digo, pero estirarlo para darle la posibilidad de que puedan pagar? Bueno, lo primero es que nosotros la pandemia ya la estamos ejercitando hace ya prácticamente un año y medio. Si las recetas que se han implementado no sirven, obviamente hay que cambiar las recetas para poder cambiar los resultados. Hoy los resultados no son favorables, entonces obviamente se necesita un espacio fiscal, un espacio de servicio para poder sostener la actividad económica. Y como le dije recién, si vamos a cerrar, tenemos que cerrar todo, no es una cuestión discriminatoria que cierre el comercio y la PIP siga cobrando, o que desde enero hasta ahora sigan aumentando los impuestos cuando las ventas bajan. No hay algo más incongruente de pensar de que si usted no recibe el dinero necesario, le aumenten los impuestos. Eso es algo ilógico. Entonces las políticas deben ser contracíclicas, no procíclicas. Ese es el primer proyecto que se presenta desde el centro comercial y obviamente todo enmarcado en una planificación para saber a dónde vamos. Hoy no hay planificación, entonces las medidas son aisladas, son partes que se van tomando y esas partes siempre llegan a destiempo y no solucionan la actividad en su conjunto como se debería. Y si a esto le sumamos las restricciones, como sucedió este fin de semana, donde únicamente estaban habilitados a atender los comercios esenciales, ¿se complica mucho más aquello que no pudieron abrir? Bueno, claro, las restricciones están bajo el marco de la salud pública y hay que acatarlas. Claro. Pero como usted bien dice, si hay restricciones, tienen que ser restricciones que estén consensuadas por todos los actores del hecho comercial. No es posible pensar de que el comercio va a cerrar y que el lunes no va a caer la boleta del impuesto o del servicio. Entonces estamos en una diferencia que es inviable. Y sin una planificación, obviamente esto va a atentar contra la existencia de la actividad comercial y puede llevarnos a la informalidad, nos puede llevar a cualquier lado. Y eso es lo malo de no tener planificación, en no saber a dónde vamos y en no saber a dónde proyectarnos. Entonces, si vamos a estar en esta situación, con las condiciones económicas que hoy están vigentes y obviamente el futuro absolutamente negro. Bien. Darío, ustedes han planteado esta situación entre las autoridades de industria y comercio de la provincia como también de las municipalidades, ver cómo se puede trabajar o un congelamiento de lo que son las tarifas de impuestos o lo que puede ser también una reducción de los mismos en los próximos meses. Sí, por supuesto, lo hemos presentado a través de proyectos. Hemos presentado ideas, hemos colaborado con la experiencia de los empresarios sanjuaninos, hemos apelado al recurso que ya se han implementado en la Argentina, como tenemos tanta gimnasia en crisis, en el año 2006, hace muy poco tiempo, también se dieron créditos fiscales, también hay una fiscalía del ciberdelicto con los cambios en las modalidades de compra que tienen hoy los sanjuaninos. Hay muchos proyectos presentados, también participamos del Acuerdo San Juan, claro que lo hemos hecho, pero no solamente como una queja o como un enunciado, sino que hemos presentado los proyectos. Lo que pasa es que estos proyectos parece que quedan en la nada, parece que quedan en la no solución, y bueno, tratamos de colaborar institucionalmente con lo que a nosotros nos corresponde, con nuestra experiencia, y sabemos que el camino de salida no es solamente tomar medidas aisladas, sino planificar, saber qué vamos a hacer con el sistema financiero, qué vamos a hacer con nuestro sector tributario, nuestros aportes, qué vamos a hacer con los impuestos. Entonces, de esa manera, poder balancear, poder llevar adelante, y lograr una condición de trabajo que sea acorde a lo que estamos viviendo. Entonces, si hoy estamos viviendo una crisis con inflación, con devaluación de la moneda, con una caída de las ventas sostenidas desde septiembre hasta ahora, es imposible pensar en pagar impuestos o en seguir los impuestos. Y les digo cuando venga el aguinaldo, porque la mano de obra no subió y la desocupación también está avanzando. Son temas que hay que analizarlos también, el recurso humano, la fuerza laboral, del comercio, se está perdiendo día a día. Entonces, hay que focalizar, hay que tener objetivos claros, a corto, mediano y largo plazo, y dejar esta receta de lado que no nos sirvió, que no dio resultado, que es la de ir haciendo parques aislados, que no están contenidos en ninguna planificación, y siempre llegan tarde para solucionar cualquier problema. Como todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno, fueron insuficientes, no alcanzaron. Entonces, la receta hay que cambiar de urgente. Hay que reinventarse esa palabra que tanto conocemos, que tanto hemos dicho, hay que ser creativo. Bueno, creativo tiene que ser el sector privado y también el Estado. Y no, no se puede de un solo lado cambiar la historia. Darío, sin duda el lanzamiento del plan Cuidar Empleo va a brindar de alguna manera oxigenación a algunos negocios. Pero si no hay venta, no podés completar los sueldos y tampoco podés pagar los impuestos. O sea, ¿esto es, digamos, un parche a la situación que está viviendo la provincia de San Juan? Bueno, ahí tenés un gran ejemplo de lo que acabas de decir. ¿Cuánto esfuerzo hay por los planes de trabajo que se han implementado, pero no aumenta la capacidad laboral? Entonces, ¿para qué tantos planes, tanto esfuerzo, tanto costo? Si puede beneficiar a algún sector, pero no puede beneficiar a la totalidad de la fuerza laboral que corresponde. Entonces, esta receta hay que cambiarla. Yo puedo emplear gente, puedo darle un bono de 15.000 pesos, pero son paliativos que no hacen al balance total del negocio y al sostenimiento de la estructura. Las estructuras son mucho más que esos pequeños, pequeños ayudas o pequeñas soluciones, que no están proyectadas. Y si voy, está bien, yo le puedo dar 15.000 pesos, puedo tomar personal a través de la municipalidad, a través del gobierno. Pero esos números no están reflejados en un aumento de mano de obra. No se aumentó la mano de obra, para nada. Entonces, la receta hay que cambiarla, no sirve, no funciona. Entonces, cuando uno tiene estas recetas o estas soluciones que son inoperantes, bueno, rápidamente hay que cambiarlas para ver cómo podemos salir de esta eventual situación. La verdad que la diuda a aquellas personas que transitan hoy por lo que es las peatonales y vemos la cantidad de comercios cerrados justamente por esta consecuencia. Bueno, el comercio es una actividad que en realidad está atacando a toda la sociedad. La sociedad es la que está perdiendo poder adquisitivo por la devaluación de la moneda. Hay muchos billetes circulantes que hacen al efecto de inflación y a la pérdida de valor. El poder adquisitivo de todos nosotros, no solamente del comercio, ha generado este estancamiento, este freno a la economía, que básicamente también se ve reflejada en el relevamiento, en las modalidades de pago, en el consumo. El comerciante, el empresario, hoy no puede financiarse ni con cheque ni con pago a largo plazo. Ahora se nos vienen fechas comerciales, como el día del padre, y bueno, el comerciante prácticamente hoy está trayendo mercadería a camión cargado. Si el camión no está pagado, no se lo envían a su juan. Entonces, al no tener elástico financiero, no tener bancos tampoco, y tener un sistema impositivo perverso que te persigue, que te ahoga, que te está embargando todo el tiempo, obviamente las condiciones de trabajo no son las propiedades para desarrollar la actividad comercial. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Darío, por ponerte en contacto con Canal 35 y contar en pocas palabras justamente la situación que está viviendo el comercio de San Juan. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio en nombre del Centro Comercial de San Juan. Gracias. Gracias. Gracias.